¡Suscríbete al canal! 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 Así que pues, se los comparto Este es, sí, estoy tan contenta Vean eso, oh my gosh I'm so happy, así que Él lo estarán viendo en muchas fotos A lo mejor aquí en el canal Podría hacer videitos con él Déjenme saber si quieren que haga videitos con él Pero En sí, lo estarán viendo en muchas fotos En mi Instagram, los que me siguen en Instagram Pues ahí lo estarán viendo Y pues, estoy muy, muy, muy Contenta y muy agradecida con mi esposa Porque vean, que cosa tan más bonita Yo sé, algunos van a ver raro, no pasa nada Si no les gusta, no pasa nada A mí, sinceramente, es lo más bonito Que me ha regalado mi esposo Bueno, me ha regalado muchas cosas bonitas Pero es una de las cosas más bonitas Ustedes me entienden Pero bueno, mis emociones, las quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Espero que les haya gustado este video Y déjenme saber si ya conocían este tipo de show Alguna gente no conoce de estos Les digo, son muy difíciles de encontrar Pero, sí Y por eso mucha gente no sabe de ellos Aparte, por el año que son Como que los shows más clásicos Son a lo mejor los de los 80's O los de los 90's, sobre todo Y ese, les digo Este de 1965 es de los 60's De los primeritos que sacaron Así que, les digo Por eso mucha gente no los conoce Sobre todo que no sacaron muchos De estos de dos cabezas Y pues, ahora Soy muy afortunada de tener uno Muy afortunada de tener un esposo Tan maravilloso como el que tengo Tan comprensivo Y bueno Que me acepten Y me apoyen mis gustos Y pues, soy muy afortunada De tener este pequeñito Que tanto anhelaba Pero bueno, mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye 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 Y déjenme saber Si quieren que haga el video De mi colección de trolls Les digo, les di una probadita ahí Pero Si lo quieren ver completo Déjenme saber en los comentarios Los quiero mucho Y les mando muchos besos Hasta la próxima Bye Bye Mis hermosos